Por el contrario, conquistamos la mayoría. Para no hacer mantenimiento al sistema eléctrico, si fue el ataque, se están atacando o defendiendo de ellos mismos, de una pelea de gatos que tienen, de quien se robó más, en definitiva. Ahora, nosotros no nos defendemos, más allá de los ataques de los violentos, y de los que creen que resisten y que ganan porque secuestran el poder. No, por el contrario avanzamos. Por el contrario conquistamos la mayoría. Por el contrario conquistamos los corazones de Venezuela. La razón de nuestra lucha, en definitiva. No va a ser el resentimiento lo que domine la lucha de Venezuela de ahora en adelante. No, va a ser el futuro, va a ser el amor, va a ser la posibilidad de abrazo y reencuentro de la familia. va a ser el reencuentro de un país que quisieron dividirlo entre pobres y ricos. Esto se acabó por dos razones. Una, que quede claro, aquí nadie vino a hacer colas para comprar comida, a no tener agua, a no tener electricidad. No señor, aquí todos tenemos la posibilidad, la oportunidad, simplemente por ser venezolanos, simplemente por tener oportunidad de haber nacido en este país, tenemos la posibilidad de lograr el cambio en Venezuela, de poder tener acceso a oportunidades, a las riquezas en nuestro país, al acceso a construir nuestros sueños en Venezuela. libertad, 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 libertad. Esa es la libertad. En fin, miren, la libertad es algo tan sencillo como poder decidir qué caraqueño hoy decide a qué hora puede salir de su casa. ninguno si es muy tarde da miedo por la inseguridad si es muy temprano sabemos que están saturadas todas las paradas de todos los autobuses y ojalá que funcione el metro porque la incapacidad de este régimen de un sistema modelo en América lo destruyó bueno y la capacidad y la hora de decir uno se va a ir a la ciudad, perdió hace años y esto que pudiera dar risa da profunda rabia la verdad algo tan sencillo como en pleno siglo XXI miren, yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba chamito, yo imaginaba carros volando 2020, no, imagínate tú carros volando maravillas tecnológicas y hoy en Venezuela estamos hablando de luz y agua eso es una tragedia en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo una injusticia para nuestros ciudadanos y no lo vamos a tolerar no podemos tolerarlo por el contrario por el contrario tenemos que insistir tenemos que insistir en no solamente recuperar nuestros derechos fundamentales no solamente en recuperar Jorge está en la comisión además de energía de la asamblea no solamente recuperar lo básico agua imagínense agua caliente bueno no, no, bueno hay gapa de calentador o electricidad no, no, imagínense ustedes no, un sueño agua tibia tenemos que ir más allá porque hoy estamos en el dilema de la Venezuela de 1920 hoy estamos en el dilema de la Venezuela de hace más de 100 años les tengo una noticia una noticia muy importante no solamente vamos a recuperar muy rápido nuestras condiciones básicas de vida sino que muy pronto vamos a entrar en el siglo XXI definitivamente muy pronto vamos a entrar en el acceso a la información en nuestros derechos en la educación de calidad cuando hablaban imagínense ustedes trenes claro que vamos a tener entonces no solamente los invito a no conformarse no solamente a eso no solamente los invito a protestar cada vez el espacio y servicio a reclamar sus derechos a la protesta estratégica organizada no solamente a eso los invito hermanos y hermanas los invito a soñar los invito a soñar con el futuro que nos merecemos los invito a soñar con ser felices los invito a soñar con este país que merece más pero también necesita también necesita también necesita de cada uno de los que estamos aquí también necesita de su dirigencia unida unida y ese es el factor unidad mucha unidad y movilización esa es la clave del éxito que nos puede ayudar al mundo claro que nos puede ayudar al mundo y yo lo he dicho una y otra vez no tenemos por qué eso sí esperar la espera desespera por el contrario aquí nadie está pidiendo paciencia aquí nadie está pidiendo esperar nada lo que estamos pidiendo es organizarnos y poner nuestro granito de arena todos tenemos mucho que dar así sea una palabra de aliento así sea una palabra de ayuda a nuestra gente así sea informar en dónde va a ser la asamblea la próxima asamblea dónde va a ser el punto de concentración de cara a operación libertad dónde van a ser los puntos de protesta para exigir nuestros derechos todos tenemos algo que aportar a este país y este país hoy lo necesita hoy necesita de sus venezolanos hoy necesita de sus caraqueños hoy necesita de todos estén donde estén por cierto porque un venezolano es un venezolano de pleno derecho esté donde esté en Chile en Paraguay en Perú en Miami en Europa en donde estén los necesitamos también a ustedes los necesitamos como embajadores de lo que pasa en Venezuela no importa dónde estén en Santiago de Chile en Buenos Aires en Bogotá donde estén los necesitamos como embajadores y también los extrañamos y también los extrañamos en su tierra en su patria para que vengan con sus talentos muy pronto a Venezuela van a recibir a sus familiares ministrados por este país así que no esperen menos de nosotros sino que lucha sacrificio avanzar ir en ofensiva política para lograr esa mejor Venezuela que soñamos no que necesitamos porque necesitamos lo básico sí hay que ir más allá hay que ir a la que soñamos a la que podemos tener porque no nos da la gana no queremos acostumbrarnos ni siquiera a lo básico hay que ir mucho más allá yo sí me imagino yendo en tren desde Caracas a Maracaibo yo sí me lo imagino yo sí me imagino de nuevo esas empresas básicas en Guayana bollantes prósperas con muchos trabajadores yo sí me imagino a nuestros estudiantes preparándose en la Universidad Central de Venezuela o en la Católica y en pedagógico aquí se pica para ir y soñar como lo hacían antes yo quiero trabajar en PDVSA o en SIDOR empresas bandera orgullo nacional yo sí me lo imagino y muy pronto yo sí me imagino muy pronto ¿sabes qué me imagino? el cese de la usurpación ¿sabes qué me imagino? conformando el gobierno de transición y por supuesto también me imagino una vez hablamos eso yendo el domingo tempranito a votar con un nuevo presidente de este gobierno claro que sí ahora claro que se puede sí se puede sí se puede claro que se puede ahora la gran pregunta ¿de quién depende eso? que se escuche duro ¿de quién depende eso? que se escuche duro organización unión movilización información han querido ser vender afortunadamente ya nadie les cree que nosotros fuimos los culpables del apagón si no fuera traigo y la risa quieren hacerle creer a la gente que somos culpables del desabastecimiento por cierto ya ni lo nombran ya ni les importa y yo quiero decirles algo hemos logrado la cooperación del mundo y ayer lo dijeron en su momento yo también lo dije en varias ocasiones no tengamos duda que contamos con el respaldo de que no estamos solos de que estamos y bien acompañados y si no vean a su lado y si no vean a su lado claro que solo no podemos pero no estamos solos estamos acompañados primero por nuestra constitución bueno primero por Dios sin duda alguna primero Dios está con nosotros segundo nuestra constitución nuestra constitución tercero la gran mayoría del pueblo venezolano 90% y creciendo y creciendo y también la comunidad internacional yo sé que ha sido duro y con esto voy concluyendo porque hay que organizarse para mañana 358 puntos a nivel nacional inicio de la operación libertad la organización por el cese definitivo de la usurpación así que salimos de aquí a organizar a nuestra gente cada cuadra ya que nos están viendo allá en el edificio saludos allá en el edificio en ese edificio tienen que tener su comando de ayuda y libertad bien organizado en todos los edificios y luego que lo tengamos en el edificio en la cuadra y luego que lo tengamos en la cuadra en la parroquia y en el municipio y así vamos puntos de concentración puntos de protesta por exigir nuestras reivindicaciones propias porque le quede claro el régimen estamos aquí y vamos a seguir ¿saben hasta cuándo? porque lo juramos lo juramos el 23 de enero todos juntos como ciudadanos juramos seguir hasta lograr tres cosas y yo les juro que vamos a seguir hasta lograr eso es un compromiso con nuestra gente y cada día crece ese compromiso y yo sé que todos ustedes están comprometidos no conmigo con su familia con ustedes mismos con Venezuela porque hoy la confianza hoy la confianza no es solamente en Juan Guaidó que se las agradezco en sus diputados que han echado el resto en todo momento en la asamblea nacional en la ONG en las organizaciones vecinales en nuestras mujeres en nuestros jóvenes en nuestros estudiantes la confianza luego de ese diciembre que pasamos que como diríamos coloquialmente nadie daba medio por nadie ¿sí o no? ¿sí o no? ¡Sí! recordemos eso porque cuando dijimos que la esperanza nació la esperanza en este país nació para no morir nunca más y no nos van a confundir nuestros adultos mayores bueno ande más el segundo está tan mayor ahora que te queda ahora que te queda para adelante ajá así es un abrazo a los verdes el paraíso la esperanza la quebradita ¿qué dice Caracas? un gringo de Caracas así mis queridos amigos y amigos el compromiso entonces es con este país el compromiso entonces es con lo que vamos a transformar nuestra nación la república no se va a perder en nuestras manos por el contrario vamos a reivindicar esta lucha existencial que hemos dado durante años de haber construido mayoría esto no llegó de gratis este 2019 el haber ganado el parlamento nacional fue con el esfuerzo de todos los que estamos aquí y aunque ya faltan pocos por unirse es la verdad porque ya la inmensa mayoría del país está sigamos tendiendo la mano sigamos extendiendo los brazos sigamos agrupando a todos los que creemos en este sueño posible en este país que tenemos y que vamos a tener por nuestros jóvenes que necesitan por ahí por nuestros niños un bebé miren a mí me sorprende una vez estábamos en una caminata y concluyo con esto estamos caminando por cierto por punto fijo y no había luz cosa rara ¿no? con un parque eólico a metros y le pregunto a una señora ¿cómo estamos? y con una gran sonrisa me dio muy bien y yo le decía señora ¿me explica cómo? ¿me explica cómo? si no hay luz no alcanza para comer no hay hospitales y todos lo sabemos todos somos en la trágica situación en la que vivimos pero me dijo como decía por cierto también mi abuela mientras haya salud y ánimo mijo vamos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!